¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos de regreso después de este pequeño break de 10 minutos que les dimos para que vinieran de aquella revisión a esta. Y bueno, pues aquí estamos con la revisión del episodio número 14 de la temporada 13 de RuPaul Carrera de Taconudas Rompetierras Race. Yo soy tu tía enfermísima, pero aquí presente la cochina. Y yo soy La Coneja y estamos felices de tenerlos aquí nuevamente chicos. Así que no se despeguen porque esta súper revisión está a punto de comenzar. Así mismo. Y entonces, bueno, nada. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones, compartan, regálenos un like y comenten que siempre contestamos. Ahora sí, nos vamos con el intro y regresamos de inmediato con las lenguas afiladísimas marica. ¡Sister, pues bueno! Bueno, ya llegamos por fin a un capítulo que nos acerca más a la final de esta temporada, hermana. Y pues bueno, en esta ocasión no tuvimos ningún mini reto, pero tuvimos como Maxi Challenge este estreno, esta presentación del nuevo sencillo de tu abuelita, el cual se llama Lucky. Hermana, de entrada, creo que, ¿qué te puedo decir? Creo que esperaba más de la canción. O sea, a nivel canción yo esperaba más. Siento que la quería como con más fuerza, con más dinamismo, con más energía. Pero bueno, me gustó ver a las chicas, las vi muy seguras, muy confiadas. Me gustaron sus rimas. Me gustó. Ay, yo me pregunto, hermano. Les dirán a cada una de ellas. ¿Tienen que traer cierto vestuario para la grabación del video o se los darán ahí? Bueno, la vieja, la vieja dijo de que ellas tenían que componer sus versos originales, que iban a tener que montar sus coreografías individuales y que tenían que hacerse la ropa para el video usando las telas que hay en la pared del workroom. Pero mi pregunta es, ¿realmente ellas hicieron eso o la producción se los dio? Yo creo que la producción se los hizo. Yo creo que la producción se los hizo. Porque de hecho, Candy yo creo que no sabe ni coser, ¿verdad? Entonces, ¿quién le hizo el de Candy? Yo creo que la producción le cosió todo para el video. Usaron quizás de verdad las telas. No digo que no las usaron. Claro. Pero yo creo que se lo hicieron. Para los videos puede que se lo hayan hecho. Porque estaban casi todas idénticas, lo que en diferentes colores. Pero bueno, creo que se veían bastante bien, se veían divertidas a nivel general. Sus rimas fueron buenas, o sea, ¿sabes? Las vi divertidas. Entonces, creo que estuvo padre. Lo único que a nivel canción me hubiera gustado que fuera más fuerte. A mí la canción no me desagradó, no me alegró, pero tampoco fue una cosa que me hizo llorar. A mí es como que, ok, una canción más insípida de La Vieja Loca. Pero, no sé, es como que no me molestó tampoco. Ahora, sí me encantó el montaje, la escenografía, la fotografía del video. Creo que estuvo súper bien logrado. Adoré a los bailarines atrás dándolo todo. Los colores. Cada una tenía su par de bailarines que estaban allá atrás espectaculares. Los colores, cómo se diseñó todo. Me acordó mucho a estos videos musicales de finales de los 90, cuando el post juvenil se impuso. Me dio mucha vibra a Bootylicious de Destiny's Child. O sea, adoré, 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 adoré cómo manejaron el video musical. Y tal como tú dices, me gustó mucho los versos. Creo que mi favorita fue Rosé. Fue como que el verso que más le hallé, como que la picardía con el que yo me puedo como que identificar. Y además hizo de todo, porque hizo notas, cantó, rapeó. Y además estuvo interesante lo que decía. Estuvo como que, oh, yo me vivía Rosé full, 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 full. Muchísimo. Y después de ella, mi segunda favorita fue el verso de Candy. Gagmi, normal, con meh. Meh. Sí, claro. Para mí, fíjate que a mí me gustó mucho el de Candy. Sea lo que sea, me gustó mucho el de Candy. Estuvo bueno, sí. Y creo que por primera vez la vi bailar. Porque vimos que en los retos de baile no daba a una hermana que tenía dos pies izquierdos. Pero creo que aquí lo hizo muy bien, ¿sabes? Pero yo creo que las estaban ayudando. Yo siento que sí. A mí me dio esa vibra porque yo la veía a ella como que ella estaba mirando. Mira de nuevo y me vas a dar la razón. Ella se ve como que ella está mirando a una gente que está como que frente a ella guiándole la coreografía. Porque al final del día, cuando ellos hacen estos videos musicales, es algo que va a quedar para la posteridad. Es algo que va a promoverse, que va a vender el tema de la vieja. Entonces, ellos no pueden permitirse que hayan como que grandes huecos. Ellos a veces dejan que se escape un que otro momento shady. Detallito. Como cuando hicieron el Kitty Girl, que para mí fue tan icónico, del All Star. Y de shady pusieron a Vivi con la patica así, como con patapollo, que no le estiraba. Eso lo dejaron. Pero ellos, como quiera que sea, no van a bombardear un video musical. Porque tienen que, tú sabes, venderlo. Yo creo que yo vi a la Candy que la guiaban, marica. Pues qué bueno que respondió de esa manera, al tener ahí al coreógrafo, al tener ahí al asesor. Porque se vio bien. Creo que al final, como producto terminado, es bueno. Se veía fluidilla, se veía contenta. Y su rima, pues, también fue buena. Entonces, me gustó. Me gustó bastante, hermana. Y también, ¿sabes qué me gustó? Me gustó mucho esta onda caricaturesca que incluyeron, donde salía la Rupaula. Entonces, creo que estuvo bien. Estuvo divertido. Sí, como si fuera una historieta de cómics. Me gustó, sí. De cómics, claro. Sí. Y tú sabes que también ahora se está usando mucho. La música que se está haciendo tiene muchas influencias de los 70, de los 80, del etapa disco. Entonces, creo que por ahí el tema más o menos es como que sí. Quizás no es esa canción techno, dance, que uno espera para dar un bollo en un club. Pero creo que va a la par mucho con la música que se está consumiendo hoy en día en los tiempos que vivimos. Creo que por ahí fue que a lo mejor a mí no me disgustó. Si a ti te gusta el disco Future Nostalgia de Dua Lipa, te va a gustar la canción Lucky de RuPaul. Sinceramente no creo comprarla en las plataformas, hermana, pero qué bueno que tengo una buena canción. Hermana, pero qué tal el reto de la pasarela. Excelencia drag, hermana. Adoré. Amé, amé, amé. Comenzamos con la primera. Gatnik, qué perra. Qué perra, definitivamente. Me encantó todo. Silueta, oye, que hablando de siluetas, la silueta que nos presentó en esta, en esta, en este runway, tanto como en el video musical, hermana, cuerpazo, cuerpazo. Ay no, yo quiero esa pinche dieta, hermana, y te juro que la hago completa. Y no que nada, y no que nada natural, se ve que estaba utilizando esponja, porque se le notaba cuando, cuando, cuando estaba así, como que en cuatro patas, se le, se le veía, tú sabes, el doblete que se le hace aquí al fondo. Y eso me gusta, de que ella se, se produzca de arriba abajo. Qué bueno que juegue con todos los, con todos los aspectos, ¿sabes? En este caso te digo, una silueta fabulosa, un vestido muy interesante, un maquillaje que mira, de 10. El cabello espectacular. Ajá, y tú sabes que en vez del podcast, lo que hicieron fue más bien como una especie de reunión, como era en los tiempos viejos, porque tú sabes que así empezaron al inicio, las cenas del tic-tac, que se comían un tic-tac, y eran ellas conversando, luego lo empezaron a hacer podcast. Ahora, yo no sé si quizás por el coronavirus, entonces como que no se hizo temporada del podcast, porque ellos lo que hacen es que no solo montan el podcast con cada competidora que llega hasta esas instancias, sino que también cada jurado que había invitado cada semana, hacen un podcast también con Michelle y con RuPaul, y ellos luego lo lanzan en el podcast que ellos hacen. Pero como no hubo invitados este año, eran la misma gente toda la semana, entonces es como que no, o a lo mejor, no sé, sé que no se hizo, fue como en los viejos tiempos, conversación con el tic-tac y todo. Pero las conversaciones me gustaron, yo siento que fue un momento válido, que cada entrevista tuvo sentido, fue muy bonito, le levantó el espíritu a las chicas, las elevó, las hizo sentirse bien, adoré, sentía a RuPaul real, lo sentí como que no estaba fingido, ¿entiendes? Después en el runway, con las devoluciones que le dio, ahí sí estaba luchando el Emmy, porque ese llanto con aquella lágrima, sí, porque ese llanto con aquella lágrima que nunca le salió, ella no me lo vendió, pero en la conversación sí lo sentí real, sí lo sentí siendo transparente, y me gustó tanto lo que le dijo a Gagmi, porque creo que fue muy bonito que se celebrara el hecho de que es el primer hombre transgénero que va al programa, ¿entiendes? Y me gustó mucho todo lo que RuPaul le dijo, tanto en esa entrevista como en el momento final, creo que de verdad, porque es válido, eso pone en la palestra, saca allá afuera, le da visibilidad a esa comunidad dentro de lo que es los transgéneros, que entonces, pues bueno, porque, ok, mujeres trans hemos visto millones, pero qué poco tenemos, ¿verdad?, delante de una cámara a un hombre trans, y creo que fue muy válido. Ese momento de todas las entrevistas, todas me encantaron. Yo te dije que yo la sentí espectacular, para mí fue 10 con check, ¿tú qué opinas del look de Gagmi? No, perfecta, era la esencia de ella, era Gagmi, era lo que nos ha dado toda la temporada, pero ya un nivel editorial elevadísimo, fino, era su típico blanco con negro, adoré, como los círculos del pelo le caían a la cara, y como también de la cara le caían al cuerpo, ella fue una persona que pensó mucho a detalles lo que iba a hacer y le salió, le quedó bien. Espectacular, muy bueno. No era nada del otro mundo, pero estaba interesante, y estaba elegante, estaba bien logrado, muy bonito, muy limpio, y era ella, ¿entiendes? Pero tú pones ese vestido en cualquier otro color y no te dice nada, pero era ella, era su esencia, y se vio, y creo que de ahí, bueno, pues está el éxito. De pieza a cabeza, espectacular, divina, magnífica. Pasamos ahora al momento de Candy, hermana, mira, yo aquí no puedo decir lo mismo de todo lo que acabamos de decir de Gatnik, porque sinceramente creo que es un look que no me gustó, ¿sabes? O sea, creo que el cabello estuvo muy cool, se veía bien trabajado, se veía bien elaborado, su carita, su maquillaje, sabemos que tiene buena mano, entonces se veía bonita, se veía tierna. Pero hablando del look, sinceramente no me gustó, hermana, estaba raro, lo sentí raro, lo sentí un poco desproporcionado, sin forma, ¿sabes? Creo que a ella la hemos visto con siluetas bonitas, ¿me explico? La hemos llegado a ver con siluetas muy padres, y en este momento, que era una categoría muy importante, creo que no estuvo al nivel, hermana, de sus otras competidoras, porque la sentí muy, muy, muy atrás, ¿sabes? Siento que estas mangas no jugaban bien con el look, creo que estaba hecho también en varias partes, eran varias piezas, sobre todo la que me hacía más ruido era la parte inferior, ¿sabes? Tenía como unas tiras, yo quiero pensar que tenía varilla, entonces me hubiera gustado que realmente hicieran el trabajo de la varilla, ¿sabes? De ajustarse, de acuerparla, porque realmente parecía un tamalito ahí, tamalito oaxaqueño, hermana, mal amarrado, hermana, amarrado por aquí arriba, y no, espérate, que aún, aún no termino con ella, espérame, esas sombreras, hermana, yo no sé, pero si no tenía el cuello, hermana, yo la sentía así, mira, o sea, o sea, no, o sea. Bueno, es que era, es que era su esencia. La cinco, pues, hermana, no. Ella tenía que representar lo que era. Lo que sí quiero rescatar de ella, del look, es la paleta de colores, creo que no estuvo tan mala, creo que es buena combinación, el azul con ese amarillo, naranja, el otro color, pero definitivamente no me parece muy atractivo, sin embargo, lo demás, creo que estuvo bien, la paleta alcanzaba, alcanzaba a ser rescatable, ¿sabes? No la sentía a la par que las demás, ¿tú qué opinas? Quizás le faltaba un poquitico más de marica, estoy en la semifinal, ¿entiende? Total. Pero sin embargo, adoré de que yo seguía viendo la esencia de ella, de que yo veía a Candy. Era ella, sin cuello, extraña, deforme, aforme, o como le quieran decir, con una tela que aquello yo ni veía bien que era, no sé si era un hule, si era un mesh, si era una tela de estas de capas repelente de agua. Y le molepozole. No sabía, pero era ella, entonces creo que por eso es que no me disgustó, ahora, le faltaba nivel, le faltaba elegancia, le faltaba un poquitico como de ese toquecito especial, en comparación con sus amigas, sí le faltaba, sí le faltaba, pero no llegó a como que a desagradarme, pero obviamente, nunca jamás que estaba a la altura de sus tres amigas que le quedan aún todavía, ¿me entiendes? Sí le faltó ese toquecito más fino, no es que salga llena de piedra, o con plumas carísimas, pero, como quiera que sea marica, es una semifinal, es excelencia drag. Tiene que llevarlo a un nivel más, ¿sabes? Incluso yo te podría decir que le vimos a ella, Lux, a lo largo de los capítulos anteriores, muchísimo más prolijos, muchísimo más desarrollados que este, y simplemente por mencionarte uno, fue en el que salió casi desnuda, con aquel gran sombrero, ¿sabes? En el reto de los primeros, que era como de las cuentitas, entonces, siento que pudo haber llevado algo más, pues, con mayor excelencia, ¿sabes? Que se viera más pulido, pero bueno, es lo que ella nos trajo a la pasarela, bien por ello, y nada más. Sin embargo, es momento de dar la bienvenida a Rosé, hermana, a mí me gustó mucho el look, creo que nuevamente, como decimos, nos habló de quién es ella, trajo este estampado muy tradicional, sabemos que la representa por sus orígenes, creo que es una pieza que tiene buenos volúmenes, trae buena estructura, está súper bien desarrollado, lamentablemente la cara no le ayudó en absoluto, hermana, le hubiera puesto mejor la mía, porque definitivamente ese maquillaje me sentí muy, muy crudo, y el cabello estaba súper aplastado, hermana, muy aplastado ese cabello, de repente me daba un poco este personaje de las caricaturas valiente, pero no, hermana, o sea, ese cabello estaba, se sentía que le faltaba trabajo, y el maquillaje, pues, ¿qué te digo? Sí le faltaba, hermana, ¿tú qué opinas? Mira, a mí el pelo me gustó, y me gustó también el diseño del vestido, pero ahora, el maquillaje, mi vida, parecía que había acabado de aprender a hacerse un maquillaje, parecía que era el primero que se hacía en su vida, qué asco, y el vestido, aunque me gustó el diseño, me chocó que lo hiciera en esta tela de las hallas típicas de su país, de su cultura, donde ella viene, porque ya ella había utilizado esa tela anteriormente, ay, es como que, marica, esto es televisión, algo que va a quedar de por vida, ¿estás congelada, coneja? ¡Coneja! Tiempo, hermana, tiempo. ¿Qué pasó? Marica, trata de dar una cosa diferente cada vez que tú estés en un episodio, según tú dures en la competencia, y yo dije, ¿por qué este pájaro me ha metido la misma tela que ya se puso en otro runway? Y eso me mató, me mató, que ahí yo le perdí todo mi respeto. Yo dije, ¿verdad, bitch? ¡Ay, qué trueno! Tú vas a ponerte la misma fucking tela, que no me molesta, pero si hubiera usado una sola vez, no es la tela lo que me molesta, si se lo hubiera puesto una vez, pero repetir la misma tela sí me choca mucho. Y además, en toda esta pieza delantera que tenía, estaba sin costura en toda esta parte de acá arriba, algo a lo que yo no lo haya sentido, porque no tiene nada que ver, estaba descocido porque sí. Y yo no creo que haya sido adrede, fue que no le hicieron la costura, se veía todo deshilachado, como estaba perdiendo los hilos, esto que le quedaba como una especie de abanico. Claro. Porque no había cómo justificarlo para que eso sea así, porque las sallas esas, los escoceses estos que se las ponen, no se las ponen así sin costura y rota, que no es que podemos decir, ay, estaba rindiendo culto porque así se las pone, no, mi amor, eso no tenía la costura. Hablando de grandes yardas. Sí. Metros y metros de tela, Simón. ¿Cómo viste a Simón? Ay, me encantó. Mamá, tú viste el trabajo tan hermoso de ese pelo, trenzado, fino, ondulado, pero al mismo tiempo, entre el, 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 ¿cómo se dice? La zanja, como, tú sabes, como el, el camino ese que deja. Sí, el camino ese que deja la prensa. Ajá, todas aquellas aplicaciones tan bonitas. Fabulosas. De rechupete. El maquillaje, mujeres. Mujer, subir y mujeres. Pero esta es una oportunidad en la que el maquillaje mujeres está totalmente permitido y bien recibido así, con besos y abrazos, porque es lo que lleva. No hay forma más bonita de tú verte elegante y dar la mejor versión de ti, que si tú vas a verte fina, pues entonces aprovechas y también te hagas un maquillaje delicado, sutil. Eso a mí, ya, ya, es que solo el pelo, solamente esto, para mí fue todo. Y el vestido. Espectacular, el vestido. Icónico, icónico. Esas grandes mangas, hermano, a mí me encantaron. Me encantó, me encantó, Simón. Y además, ¿sabes qué? A mí me gusta que salió a Pasarela y te apuesto que tú y yo y todos en casita dijimos, o sea, es su esencia, lo que siempre, de lo que siempre nos ha hablado, lo que siempre nos ha servido, o sea, increíble. Llevada a un nivel en el cual sí tiene una excelencia, hermana. Yo tengo, de hecho, un vestido bastante parecido. Para que después, cuando me lo vean, no digan que lo copié. No lo dudes, hermana. No lo copié, porque cuando yo vi el episodio el viernes, ya mi vestido estaba en Puerto Rico hecho hace días. Así que lo voy a dejar claro desde ahora. Y que me lo van a ver, porque va a salir muy pronto. Ay, ya quiero, hermana, ya quiero. Si hay un vestido que van a ver, es ese. Porque es el primero. Porque es el primero. Es lo que pensé. Es el primero, hermana. Solo van a ver sí o sí. Porque es en el episodio donde vamos a estar todas. Ni modo. Como te pudiste dar cuenta, tu tía, Eli, decide que quiere ver a las cuatro hacer un lip sync for your life. Sí. Y nada, pues ahí lo hacen. Eso fue un pequeño twist que no creo que se había hecho antes. No lo habíamos visto. No. Casi siempre lo hacen todas juntas. Eso la hicieron de una en una. Igual, pobre jurado, que tuvo que ver cuatro veces la misma verga de canción. Pero no, tú sabes, pero no. La verdad, me sorprendió lo que sucedió. No, Marita. No. Lo vienen haciendo hace ¿cuánto? Cuatro, cinco años ya, que siempre meten un top cuatro a huevo. Entonces, es como, es que de hecho, literal, desde que cambió, desde la temporada nueve, así ha sido siempre. Entonces, de verdad, tú piensas que ya yo me voy a sorprender a estas alturas. Claro. Porque digan, las cuatro pasan. Ay, no. Eso se sabía. Eso se veía venir. La verdad, ya lo esperábamos. Claro, niña. Y ellas haciéndose las tontas. Actuando a las tontas. Realmente, fíjate que ninguno de los lipsticks. Pasamos, pasamos. Ay, por favor. Por favor. Quieren ver la cara estúpida, dices tú. Hermana. Pero fíjate que yo siento que al final, pues, no sé, sentí como un poco, esto es lo que hay, tráguenselo. ¿Por qué? Porque obviamente fue, qué bueno que nos dejaron ver solamente una canción. O sea, con todas, la edición favoreció, creo que a todas. Entonces, pues, bien. Creo que conforme iba avanzando ese lip sync, ya íbamos sobreentendiendo que iban a quedar las cuatro, ¿sabes? Está más que confirmado. Y pues nada, sin más ni más, tu tía acaba de decir, bueno, tu tía dice que las cuatro son las finalistas. Sinceramente, yo hubiera preferido, hermana, que le cambiara un poquito y sí hubiera eliminado a Candy. Yo creo que era un buen año para que fueran tres nada más a la final. Y yo creo que era un buen momento para que Candy se fuera. Porque al final, pues yo te repito, yo la vi perdida en el video. A mí no me toman de estúpida. Ella, alguien, estaba guiando porque se le veía. Ella se veía que estaba guiándose por algo o por alguien. Encima de eso, su look fue el menos provechoso de todo. Y encima de eso, por track record, ella no pintaba nada ahí. RuPaul tenía que haberle dicho, Candy, ¿sabes qué? Adiós. Y te digo más. Yo no sé si yo estoy loca o qué, pero yo juraría que ella no se sabía ni la canción del lip sync. Yo juraría de que ella no se la sabía. Porque yo vi momentos donde no sé si a lo mejor yo estaba loca, empastillada o porque la morfina me tenía liquidada en el hospital. Pero yo creo que yo vi como que ella no se sabía la canción. No sé si a lo mejor yo estoy loca. Voy a tener que volverlo a ver, pero creo que estoy casi segura que vi que no se la sabía. Yo creo que el lip sync para mí, como que las que mejorcito me lo vendieron fueron Gabby y Simón, que para mí fue la mejor. Lo hizo muy bien. ¿Entiendes? Pero bueno, las cuatro pasaron. Pero si recordamos. Qué asco, qué asco. Yo no me lo puedo creer. Si recordamos algo, hermana. Si recordamos aquellas primeras revisiones de esta temporada. Bien lo dijimos desde un principio. ¿Qué dijimos? Va a llegar la Candy a la final. Ah, sí. Yo me acuerdo. Sí, claro. Sí lo dijimos. Sí lo dijimos. ¿Te acuerdas? De que ella la querían a huevo. A huevo. Y Simón también. Lo dijimos sí o no. Sí. Yo quedé muy me con este último capítulo, hermana. La verdad. La temporada en general no ha estado muy buena, que digamos. Y encima de eso, mucha gente buena se quedó en el camino que merecía más esa oportunidad que las que están. Porque, por ejemplo, para mí Simón, casi todos sus retos fueron regalados. No los merecía. Rosé, más bien ha sido robada. Le dieron tres, pero en verdad merecía más. Porque yo nunca me voy a olvidar que hubo uno ahí, ahora mismo no sé cuál fue, pero sé que yo dije, a esta mujer le dieron perra robada. Perra robada. Y Candy no tenía que estar ahí. Gatme, yo creo que sí lo merece, porque ha estado muy estable. Totalmente. En toda la temporada. Yo definitivamente estoy de acuerdo con Rosé y con Gatme, pero creo que Simón no me molesta, pero entiendo que le regalaron muchos retos. Y Candy no pinta nada ahí. Y antes que Candy, ahí lo merecía más probablemente hasta Olivia. O de Nali. Lo merecía de Nali. Cuidado. A mí me hubiera gustado de Nali. Y hasta Elio se lo merecía más que Candy. Candy no tiene que estar ahí y hacer nada. Mira que Mioqui de abajo cagado. Le tiene pánico a los truenos. Ay, Mioqui Leclerc, no, dile que no. Mioqui. Mioqui Leclerc. El próximo capítulo, el próximo fin de semana, tenemos la gran reunión. Y ya estamos a nada de la final. Así es, hermana. Pero antes de irnos, hermana, dime quién es tu gallo. Hermana, te lo juro que no sé, porque es que no he cliqueado con ninguna. Ajá. O más bien, ¿a quién crees tú que le den la corona este año? Yo creo que está entre Gagmi, por lo que representa, y Rosé, porque hace mucho que ya una blanca como que no gana y como que ya le toca por programa, por preparación, por como te hacen el reality. No creo que Simón, no creo que Simón gane, como tampoco creo que a Candy. A Candy es como que le dieron la ventana y la hila, tú sabes, la alargaron como chicle viejo. Pero definitivamente yo siento discretamente, y ojalá y me equivoque, porque al final por mí que gane la que sea, porque ninguna me gusta. No soy fan de ninguna. No es que no me gusten, es que no soy fan. No tengo como que ese sesgo como otros años, que yo arranco cabeza por una puta. Este año me vale verga, la que gane me vale madre, pero creo que puede estar entre Gagmi o Rosé. ¿Y tú qué piensas? Ay, hermana, fíjate que yo, yo desde el capítulo número uno de estas revisiones yo te dije que me gustaba mucho Gagmi. Y creo que con el paso de la competencia, te puedo decir que se sigue manteniendo dentro de mis favoritas. No mataría por ella tampoco, ni metería la mano hasta el fuego, pero siento que como lo hemos dicho, por lo que representa, ella podría ser para mí la coronada de este año. Por quien representa, y sobre todo también porque estoy segura, estoy, mira, me corto las uñas en este momento, hermana, porque sé que va a llevar algo espectacular. Y ya muero por verlo, ¿eh? Va a llevar algo así, full, perrísimo, que nos va a dejar pendejas. Pero, hermana, yo casi estoy segura que la que le va a dar guerra va a ser la Candy, hermana. ¿Por qué? Porque sea lo que sea la Candy, es aventada. Y hemos visto que tiene esa capacidad escénica que, pues, la vieja prende, ¿sabes? La mujer prende. Y en esa instancia, hermana, ahora sí que mira, cualquiera puede ganar. Porque ya lo hemos comprobado, ¿sabes? Entonces, pienso que esta niña, Simón, puede llevar algo muy lindo, ¿sabes? Pero, como dices tú, creo que no es momento. Exacto. Oh, no. Oh, no. Ay, pues. Porque la verdad, la verdad. Pero siento que. Esa chica de la moda que le han querido vender a ella como personaje, yo no me lo compro. Pienso que Rosé ha llegado a un punto muy bueno para ella, como ventana, como exposure. Pero yo siento que no se la dan a ella, ¿sabes? Siento que no se la dan. Siento que antes que a ella la tiene encima, ya la tiene posada en esa cabeza, Gatnik. Ahora, creo que puede influir mucho cómo hagan la dinámica, ¿sabes? La dinámica del, pues sí, para evaluar la competencia. Sabemos que muchas veces han hecho lo de la ruleta, una contra una, dos contra dos y la que gana, ¿sabes? Entonces, creo que va a depender mucho de ahí, ¿sabes? Va a depender mucho ahí el juego. Porque, ¿qué tal tú que quedaran en este ya para la final una Gatnik versus una Candy, ¿sabes? Estamos hablando también de un show. Sea lo que sea, ¿tiene oportunidades la Candy? Creo que las tiene. Ay, Dios mío. A mí nada me sorprende. Y vuelvo y te repito, y vuelvo y te repito, si pasa, pues, que pase. Porque me vale pepino. Te lo juro, hermana. Hermana, 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 te amo, te quiero mucho. Perdón por hacerte esperar, por tenerte en el sótano trancada. Con todo y grillete. Con todo y grillete, a base de pan y agua. Menos, 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 lo único que te faltó fue la máquina de cocer. Pero bueno. Pero tengo mi pistola de silicón. ¿Viste? Algo, hermana, algo. Y entonces, nada, chicos, pues nada, nos vemos la semana que viene con la revisión de la reunión y esta semana seguiremos aquí trabajando, luchando haciendo contenido, mañana saco un podcast nuevo, claro mañana tengo un caso nuevo en mi canal de casos, el comentario TGM, tengo un podcast también nuevo mañana, y nada pues aquí estaremos entonces la coneja y yo el domingo, Dios mediante si estamos vivas de que haya un meteorito y nos desaparece el crédito global hermanos no sabemos, pero si todo sale bien, aquí nos vemos, amigos de Tijuana no se olviden muy pronto por allá nos vemos y pues nada, aquí los esperamos muy contentas y felices de recibirles, tal cual así mismo, tienes ya la fecha de Tijuana, 7 de mayo 7 de mayo, ya saben el 7 de mayo mi amor esperen a la coneja, dando perro bollo por allá, ok, y ahora si bueno ya nos vamos, un beso y un abrazo, los queremos por favor sigan a mi hermana por Instagram por TikTok, apoyen su negocio ponte-pela tiene su propio canal de YouTube eso mero es búsquenla para que acabe de subir el video de ella haciendo el foster home para los gaticos ay hermano, hablando de eso tengo uno nuevo que llegó hermana a mi me interesa saber como llegó ese gato a tus manos tú ves lo que yo te digo niño, aunque sea algo con el iPhone no, espérate ya va a llegar otro hermana pero otro embarazada Dios mío ay Dios mío qué horror Dios mío no puedo yo con uno dime tú con una embarazada ay no en fin cada día te ganas más tu lugar en el paraíso ay no ya tengo hasta más para compartir voy a pedir por ti ay sí hermana voy a pagar por ti yo hasta ahora estoy bajando en el tubo como Lil Nas como Lil Nas directo así de cabeza eso te iba a decir full hermana y el mío ya viene ya como palo ensobado así lleno en mantequilla embarrado para que resbale hermana pues aprovecha y saca los tacones diabólicos ay hermana ni modo un besote chao te amo hermana chau chau